Esta es la razón principal para venir a Lora del Río. La romería de Setefilla es la tercera más importante de Andalucía. Decir Sete, Filla o Telli es llamar por su nombre a muchísimas loreñas. Hoy subimos hasta su santuario para saber qué sienten los loreños por su patrón. ¿Cómo es la romería? A las 11 en punto de la mañana con el grito de Santa María se levanta la Virgen. En esa cruz al rodearla por la parte externa derecha se le presenta al pueblo de Lora. Cuando la Virgen llega aquí de mano de los Setefillanos al entrar en la esplanada se hace el cambio, el típico cambio, una cosa muy bonita, del cambio de hombre por mujer, que son las que pasean a la Virgen por delante de la esplanada. Los romeros llevan un pañuelo en la cabeza, ¿no? Para proteger a los romeros del polvo y sudor en los tralados mayormente y en Rosario, porque como sabéis el camino son 12 kilómetros y entonces se hace por unos caminos antiguos, los caminos antiguos de la Virgen, ¿no? ¿Cómo se coloca? La primera es no lavarse la cabeza el día anterior. La segunda es el flequillo tapado, cubierto. Y la tercera anudarlo por debajo de la luna. Él sujeta, ese es el pañuelo a la bandolera. Venga ese garbo. Ahora os invito a entrar para que veáis. Uno de los momentos más emotivos es la apertura de la puerta, que lógicamente los hermanos esperan con mucha ansiedad y mucha devoción. Aquí lo importante es salir huyendo. Aquí se ponen dos calzos para que cuando vean que no choquen sobre los gestos. Entonces, aquí, bueno, ya está abierto. Sí, sí, perdón, perdón. Pero espéralo, pues, eh. Estamos en el camarín de la Virgen y estamos con las camareras, que son las que tienen el privilegio de estar junto a ellas y vestirlas. Es sentada, sentada en un castillo, encima de un castillo, y está ya completa. Y en el siglo XVI, pues, se empezó a vestir exactamente igual que ahora, porque yo creo que no han cambiado, no ha cambiado nada. Y le cortaron el niño, ¿sabes? Porque, y ese niño, por lo visto, lo tienen en Madrid, unas monjas. ¿Y estos objetos? Estos son esbotos, conmemoración de milagros que ha hecho la Virgen, y entonces las personas que han sido beneficiadas, pues, les traen estos esbotos. ¿Algún milagro reconocido? Del milagro del 17 de mayo de 1925, cuando había una gran sequía, y entonces se lleva a la Virgen para remediar esa sequía. Amanece ese día, un día totalmente soleado. En el momento en que sale la Virgen, aparece una pequeña nubecita, cuando empieza la Virgen, ya casi en la mitad del cariño, ya no desansia, una pequeña nube, y ya cuando, antes de entrar el pueblo, llovía torrencialmente. ¿Y es verdad que lleváis a pulso a un viejo por las calles? Cuando, por un hecho extraordinario, se pide la Virgen, la Virgen se pide en Lora, se pide por la tradición del viejo. Se congrega el pueblo en la ermita de Santana, se toca la campana, se coge a la persona más vieja, al hermano más viejo de la hermandad, se monta en un sillón y se lleva a la casa del hermano Ayodidiel, cura párroco, para pedir que la Virgen venga a Lora. Como veis, esta es la principal razón para venir a Lora, la Virgen de Setefilla. Desde aquí, os invito a todos para que visitéis el Día de la Romería, el 8 de septiembre. ¡Hasta pronto! Hoy lloró el hermano, hoy se te humilla.